En el embarazo evitar alimentos no está recomendado, ninguno en especial. La embarazada normal puede comer prácticamente de todo, si bien en las cantidades y con los ritmos y la estrategia adecuada al embarazo. La cuestión distinta es las cosas que le sirvan a los dos o no. Por ejemplo, un pastel de nata y trufa solo le sirve a la madre, le sirve muy poco al niño. Y si ocupa su estómago y sacia su hambre y no ingiere la toma nocturna de ensalada y de pescado que sí que le sirve al niño, pues ha hecho un mal negocio. Por tanto, evitar no, pero adecuar y moderar sí. Por otra parte, en embarazos complicados sí que evitamos determinadas cosas. La embarazada diabética debe evitar el azúcar, la embarazada hipertensa debe evitar la sal, etc. Detera, 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 detera...